Ya me voy pa' Punta Arenas Te traeré dos guacalitos en mi carreta romera Para que echen los suspiros con flores de hierbabuena Me aliviaré de mis penas, del camino y del trabajo Debajo de una palmera, durmiendo panza pa' abajo Debajo de una palmera, durmiendo panza pa' abajo Recordaré tus ojitos todas las noches de luna Oyendo cantar los grillos entre la montaña escura Oyendo cantar los grillos entre la montaña escura Oyendo cantar los grillos entre la montaña escura Oyendo cantar...